¡Hola amigazos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola amigazos! Vamos a empezar a mostrarles aquí con este periquito, miren que viene siendo... Miren, aquí están nuestros periquitos arcoiris supras, aquí como ven... Miren, este es un arco supra amigos que nos viene en camino, ahí como se descansen de seguir... Y parece que el de abajo también va a ser arcoiris supras amigos... Aquí está para que los miren, miren, tiene nada más que hermosura de periquito amigos... Tiene nada más... Más que ya se quiere salir el muchachón del hido pero la mamá no lo deja salirse... Pero miren, les presento este arcoiris supras que viene en camino, está muy muy bonito la verdad... Y esperemos buenos resultados con este crío... Bueno y aquí les vamos a mostrar los periquitos de nuestro pseudo portador tejas... Con nuestra tejita rostral... A ver como vamos aquí, miren... Al parecer este que viene grandecito va a venir siendo un tejita rostral... Miren nomás, esta hermosura... Aquí van nuestros pollitos amigos... Tejan miren... Y al parecer si van a salir los periquitos que yo quiero... O por lo menos que me di uno como el que yo quiero... Como ven es aquel grandecito miren que ya está pintando... Ya más adelante vamos a ver como... Se va a empujar nuestro amiguito... Ya que la verdad se ve que va a venir muy bonito amigos... Pero muy bonito... Ya esperemos su crecimiento en unos 2, 3 días... Más... En una semana más que nada para ver... Cómo va el avance de su plumaje de este amiguito... Ya que la verdad me estoy emocionando demasiado... En ver que va a salir un tejita... Si al parecer va a ser machito... Que machitos casi no tengo... De hecho nomás tengo uno pero todavía está joven... Pero miren este también se ve que va a ser machín... Y se ve que viene tejita... Y bueno amigos esta es la camadita de nuestro periquito... Del machito Texas... Perdón... Del arco iris Supra que tenemos... Pero como ven este... Aquí si nos está saliendo lo que yo quiero... Van a salir unos perladitos como este... Va a ser un perladito... Pero como ven viene marcado con sus líneas... Es por la... Por la perladita este... Diluida que le... Que le metimos... Que no trae este... Portación de alas... Para que nos hayan salido arco iris... Pero no hay que perder las esperanzas... Ya que vienen varios todavía... Que no se les alcanza a distinguir en el plumaje... Que acuerdo a los que estoy viendo... Este no... No vienen bien... Vienen más oscuros... Con las alitas... Con los cañones ya saliendo... Pero este es el que todavía le dudo... Este... Este otro... Pero como ven... Este... No viene ningún... Al parecer hasta ahorita no se ve que venga ningún arco iris Supra... En este... En esta camadita amigos... Porque ya les mostré uno que viene en otro... En otro nidito... Que ese ya está por salir del nido... Este... Pero... Miren lo que viene de nuestro... Arco iris Supra... Vienen... Vienen muy bonitos amigos... Pero sinceramente no viene ninguno... 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 Al parecer hasta ahorita... Arco iris Supra... Que yo esperaba... Por lo menos uno... Pero no... Ninguno... Ninguno... Vienen amigos... Pues ni modo... Este si no salió como yo quería... Pero todavía no pierdo las esperanzas... Que por lo menos me llega a dar un... Vienen nomás... Vienen nomás amigos... Este amigo... Si trae una pelotona ahí de buche... Pues todos traen buenos buchesones amigos... Vienen nomás... Vienen... Casi que le da de comer a sus pájaros... A sus polluelos... Vienen nomás... Caramba... Bueno amigos... Pues vamos a regresar a su nidito... Para que la hembra no los extrañe... Y vamos a ver que... Cómo avanzan ya... En una semanita más... Los vamos a volver a checar... Para ver que Dios dice... Pero de igual manera... Todos son bienvenidos amigos... Son muy bonitos como sea... Los periquitos... Siento que este sea como sea... Que no sea lo que yo espero... Va a salir muy bonito... Pero ya les mostraré más adelante... El sistema y el avance de estos amigos... Bueno amigos... Pues como ven... Este... Aparecer nuestra parejita de... Las tejitas con el portador pseudo... Violeta clásico... Este... De Texas... Si va a sacar lo que yo espero... Este... Y la verdad... Este... Puede sufrir a los que vienen... Y... Este... Pues prácticamente... Si llegan a hacer... Pues la verdad... Se van a quedar en casa... Ya que sinceramente... Casi arco sufrir... Pues no tengo... Y la verdad... Pues me gusta mucho... Porque tienen unos colores... Muy llamativos... Pero se ven muy... Muy... Muy bonitos amigos... Y... Mi decepción... Este... Pues ahora si... En una... En un... En un trabajo que hacemos... De alguna forma u otra... Pues aquí es un riesgo amigo... Lo que hacemos cuando metemos... Ciertas cruzas de periquitos... Queremos esperar... Este... Otros resultados que luego no nos dan... Pero vamos a ver... De alguna otra forma... Ya como así... Vamos a ver que resultado nos dan... Ya al final de su crianza... Para ver si nos llega a dar... Un otro arco supra... Para posteriormente... Juntar uno de los que tengo acá... De los que salieron... Este... De los que les acabo de mostrar... En el primer... Pues bien la primera parte... Este... Para ver si podemos juntar uno con eso de ahí... Y si no posteriormente... Pues vamos a ver... Este... Como le podemos hacer... Para juntar una parejita de ahí... Para poder si nos podemos... El día de mañana... Sacar puros arco iris... Que la verdad... Que es lo que espero amigos... Este... Sale... Y... Este... Pues ni modo amigos... Este... Son cosas que suceden... Desgraciadamente... Este... Hay decepciones... Hay buenas noticias... Hay malas... Bueno no malas... Se puede decir que no malas... Este... Sino simplemente... Son... Son noticias de las cuales... Uno no se espera... Recibir este tipo de... Eh... ¿Cómo se puede decir? De... De lo que salga pues hombre... Este... Que no esperas que te salgan ese tipo de... Que tú esperas otra cosa... Y te salieron otras cosas... Pero ni modo... Así son cosas que pasan... Pero todos son bienvenidos... A fin de cuentas... Ya sabemos que aquí... Este... Mientras salgan sanos... Y este... Saludables... Todo es bienvenido amigazo... ¿Sale? Este... Bueno amigos... Este... A ratito... Si... Si Dios nos da licencia... Y nos da fuerzas... Nos ponemos al corriente... Con las contestaciones... Ya que tengo todo apuntado... Nada más de mi chancecita... Este... Este... No olviden suscribirse... Denle like al video... Y... Activen la campanita de notificaciones... Para que los videos lleguen... Y vuelven pinpon amigos... Y... Nos vemos... Para la próxima amigos... Chao... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!